¡Suscríbete! Pero este juego que veis aquí, que es Shadow Hearts, salió en segunda posición y ha habido muy poca diferencia entre uno y otro. 10-12 votos de un total de más o menos 1000. Y entonces he pensado que eran dos juegos que gustaban mucho, muy igualada la votación y por tanto vamos a tener una partida tanto a uno como a otro. Vamos a dejar la partida final para Fear Effect para la semana que viene, ¿de acuerdo? Haremos en último lugar el juego que más votos se llevó y ya de paso la semana que viene cuando hagamos el vídeo de Fear Effect pues también abro una nueva votación para que elijáis el juego que os guste. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues este Shadow Hearts es un juego de rol, ¿de acuerdo? Voy a estar así moviendo esto para que no salte la introducción. Es un juego de rol que tiene una estética que podría parecer pues de terror, suspense y demás. Hay un juego de rol que seguramente habéis oído mencionar aquí en alguna ocasión en el canal que se llama Kudelka, pues se considera que Kudelka pertenece al mismo universo de Shadow Hearts, de la saga Shadow Hearts, aunque no esté titulado Shadow Hearts. De hecho, en este Shadow Hearts aparecen incluso personajes de Kudelka, bueno, personajes que tienen vinculación con Kudelka, ¿de acuerdo? No voy a decir tampoco mucho más. Pero que es un juego que al igual que Kudelka pues tiene una estética así bastante oscura para lo que es un juego de rol, para lo que estamos acostumbrados en juegos de rol, pues tiene una estética bastante oscura. Y este es un juego muy chulo porque es un título muy primerizo del catálogo de PlayStation 2, año 2001. Y es un juego que yo creo que la gente lo ha votado porque es un juego que evidentemente es una de estas sagas que se dice de culto, ¿no? Una saga que a lo mejor no tiene muchos seguidores, pero la gente que la conoce es muy, muy aficionada a la saga en cuestión. Y en este caso, pues además, en mi opinión, sin haber terminado ni el 2 ni el 3, pero este juego me parece el más redondo, ¿vale? Entre otras cosas, este sí lo he jugado completo porque me parece un juego mucho más interesante. Y luego el 2 y el 3 son bastante más, no sé, a mí por lo menos no me parecen tan chulos. Y bueno, pues este Shadow Hearts quería traer aquí una partida al canal, por eso lo propuse. Y bueno, pues esto que ha tenido bastantes votos, pues lo vamos a hacer así, ¿de acuerdo? Esto, por cierto, bueno, vamos a empezar desde cero. Bueno, ahí está, ¿vale? Si a lo mejor da algún fallo, algún pequeño, a ver si se pone bien, ahí está, perfecto. Sí, es que lo estoy emulando para que lo podamos tener aquí en panorámico, ¿de acuerdo? En 16 novenos el juego, ¿vale? Y bueno, también para que tenga un poquito más de resolución, de salida evidentemente, siempre más que la consola. Voy a quitarle esto un poquito de luz. Podemos hacer esto aquí con poca luz, ¿eh? Puesto que es un juego así, aunque sea de rol, pero es un juego, como digo, bastante oscuro. Pues, vamos a tener aquí un poco menos de iluminación. Y bueno, la historia está situada en torno a los años de la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Se supone que con un desarrollo de acontecimientos distintos y demás. Y bueno, pues un juego que, a nivel de historia sobre todo, yo creo que tiene uno de los puntos fuertes este Shadow Hearts, ¿vale? Es un juego de rol muy chulo. Vais a ver que tiene muchos elementos clásicos de los juegos de rol, es decir, que en muchísimas cosas es igual que cualquier juego de rol de batalla por turnos que podáis haber conocido. Pero luego tiene cosas bastante chulas, bastante originales y, por supuesto, las comentaremos aquí. Bueno, vamos a ver cómo empieza la historia. Además, es un juego que tiene un montonazo de personajes, tanto buenos como no tan buenos y realmente, pues... A mí cuando un juego de rol tiene una buena historia me gusta más todavía. Aunque se supone que lo que tiene que molar también es un poco el sistema de combate, los objetos que puedas encontrarte, batallas contra jefes y demás, pero... Bueno, Alice... Ahí está Alice... Se nota que son gráficos, aunque fijaos que esto es una cinemática, se nota que son gráficos de hace 15 años, ¿no? Mira, 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 mira... Ya has visto que el juego tiene... Tiene toques, ¿eh? Tiene toques. ¡Suscríbete! 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 ¡Es tú! Sí... ¡Roger Bacon! Me he honrado por que me recuerdas tan bien. ¡Ay! ¡No puedes escapar! En un juego de rol, evidentemente, no es habitual que tengamos esta cantidad de sangre. Ahí está. Este somos nosotros. Este es el protagonista del juego, Yuri. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ahora vais a ver que el juego, lo que es el sistema de combate, como digo, es totalmente tradicional, ¿vale? Me refiero a batalla por turnos y demás, y luego veréis que hay algún elemento innovador que, por supuesto, como digo, lo comentaré. Tiene un inicio bastante chulo el juego, la verdad, empieza fuerte y eso siempre está bien. Bueno, vais a verlo, ¿no? Que vamos, evidentemente, a tener aquí, como digo, una resolución bastante mejor, ¿de acuerdo? Por eso lo estoy emulando. Lo podría haber jugado desde la PlayStation 2. Lo que pasa que, a día de hoy, me da bastante palo en muchas ocasiones grabar desde las consolas también, porque la resolución de salida es bastante bajita en muchos casos, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues en este caso, además, como es un juego de PlayStation 2, pues lo podemos poner en panorámico y demás historias. Y bueno, pues este también muy bien. Bueno. Voy a explicar esto, que sabéis que siempre cuando hay un juego de rol hay que comentarlo. Tenemos ahí tres números, veis que pone HP, MP, SP. Bueno, puntos de vida, puntos de magia y lo otro, ahora después os lo explico. Y tenemos aquí ataque, fusión, ítem y defender. Bueno, lo chulo de este juego es que cuando atacamos, veis este círculo que tenemos aquí, esta especie de círculo que tenemos al lado de los números. Cuando atacamos, nos aparece lo que se llama un sistema, bueno, lo que sería una especie de sistema de tres clics, que esto en algunos juegos de PC, de golf, por ejemplo, se utiliza. Aquí no es exactamente así, pero yo creo que la idea proviene un poco de ese lugar. Simplemente nos aparecen tres puntos, tres franjas en las cuales tenemos que detener la barra que va a ir circulando, ¿de acuerdo? La barra que va a ir dando vueltas como si fuese la aguja de un reloj. Entonces, la idea es que cuantos más de esos tres, cuantos más golpes seamos capaces de encajar en el lugar por el que pasa la barra, más daño le hacemos a los enemigos. Esto voy a hacer una demostración para que veáis lo sencillo que es, ¿vale? Tengo que intentar parar la aguja justo cuando pase por la franja marcada, ¿de acuerdo? Ahora veréis. Venga. Uno, dos... Ah, el último lo he fallado. Tenemos una franja como si fuese un sector, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que parar la aguja justo cuando pasa por cada uno de esos tres puntos. Hay que hacerlo tres veces, ¿de acuerdo? Uno, dos, tres. A ver. Vamos a volver a hacerlo. Uno, dos, tres. Ahí está. Y le hacemos más daño, le hemos hecho doce puntos de daño. Si solamente clavase la aguja en uno de los tres sectores, entonces le haría mucho menos daño, ¿de acuerdo? Ahí está la gracia. A ver, esto lo puedo revisar. A ver, esto lo puedo revisar. Te digo, ¿eh? Esto para ser un joderrol bastante explícito. Luego, Fiat Effect, insisto, Fiat Effect lo tendremos la semana que viene, que nadie se preocupe. Lo que pasa es que digo, bueno, lo dejo para el segundo lugar porque, aunque es el que más votos ha llevado, digo, porque así aprovechamos en el vídeo de Fiat Effect pondré una nueva votación, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estamos diciéndole que no se va a marchar a ningún lado. Se quiere marchar con la chica, ¿eh? Se quiere marchar con la chica. Bien. Bueno, este quiere pelea, ¿eh? El abuelo encho este, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, aquí también tenemos, por supuesto, esto que es fusionar, que pone ahí, te fusionas, te conviertes en un monstruo, efectivamente. Y luego, pues, lo típico, utilizar un ítem y utilizar defensa. La categoría esta de SP es una especie de, se podría traducir algo así como puntos de cordura, ¿vale? Puntos de cordura, sanity points. Y esto lo que hace es que cuando tenemos un equipo de más personajes, porque, por supuesto, a lo largo de la partida se van a ir incorporando a nuestro grupo más personajes, como en todo buen juego de rol, pues, cada personaje tiene una estadística de puntos de cordura, y entonces puede ocurrir que, al enfrentarte con los enemigos, los de tu equipo vayan perdiendo cordura, porque, al fin y al cabo, son enemigos bastante sobrenaturales. Entonces hay que controlar también ese parámetro, porque si la cordura llega a cero, automáticamente, como podéis imaginar, perdemos el control del personaje en esa batalla, ¿de acuerdo? Bueno, ¿nos transformamos en un monstruo? Venga. Sí, mira. En un emperador de la muerte nos vamos a transformar. Ahora veréis qué chulo es esto, ¿eh? Parece esto Vlad y Rohar. Fíjate. Ahí está. Bueno, vamos a hacerle un ataque especial. Por ejemplo... Vamos a atacar esto con... Sí, Dark Messenger. Vale, bien. Veis que ahí el círculo era distinto, ¿vale? Pues se supone que es un ataque más difícil, y bueno, pues... Ahí está. Vale. Quita un poquito de vida, pero tampoco mucha. Vamos a atacarle. Uno, dos, tres. Bien, la hemos clavado justo en el sitio. Ahí. ¿Vale? Dependiendo de lo que seamos capaces de precisar en la zona caliente del sector, hacemos todavía más daño, ¿de acuerdo? O sea, es una cosa muy chula. Es una cosa... Que está genial. Va, me ha arriesgado mucho ahí al final. Me ha arriesgado demasiado. Ahora no le hacemos tanto daño. Bueno... Pues hace 999 daño. No se puede hacer otra cosa, ¿vale? Esta batalla la perdemos sí o sí. Bueno, Roger Bacon, ahí está, dice... Dice, ser más fuerte de lo que me esperaba. Dice, ahora tienes que dejar de existir. No, ahora esto se va a estropear. A ver si se pone bien la cinemática. Este es el problema de emularlo, que a veces va un poquito... Bueno. Ahí aproveche y le pega un golpe en el ojo. Ya está. Vamos a quitar que si no nos vamos a quedar aquí... Vamos a quedarnos aquí ciegos. Entonces representa que al hacer esto, Yuri se queda con la chica, ¿de acuerdo? Bueno. Este es el mapa del mundo. Este es el mapa del mundo. Dice, mapa del mundo. Dice, presionando el botón cuadrado durante... Bueno, no es un mapa o el mapa del mundo. Abrirá el menú. Puedes guardar tu partida desde la pantalla del menú. ¿De acuerdo? Bien. 11 minutos llevamos ya de partida. Se me han pasado volando, ¿eh? No sabía que eran 11 minutos ya. Bueno. Bien. Entonces aquí podemos elegir distintos destinos, ¿de acuerdo? Aquí veis es donde podemos... Guardar... Ahí está. Vale. No vamos a guardar de todas maneras, ¿eh? No. No hace falta. No hace falta. Vale. Vamos a ir aquí. A los llanos. Sí. Bueno, aquí estamos ya con la chica. Este realmente tiene cosas muy chulas el juego. Ahora os iré contando un poco a lo largo del vídeo. Bueno, nos saltamos un poco los diálogos. Le dice que se está buscando el tren que hace tiempo que se ha ido. Está excitante, ¿eh? Bueno, aquí ahora la misión que vamos a tener en el juego, evidentemente, va a ser proteger a esta chica. ¿De acuerdo? Hay que proteger a esta chica como sea. Que al inicio del juego, la introducción esta que aparecía en un periódico y tal, ponía Rouen, Francia, 1913. Habían matado al padre de esta chica, ¿de acuerdo? Es un poco... El personaje este de Yuri es un poco... Un poco prepotente, ¿no? Como que se piensa que... Que es muy guaperas y todo eso. Bueno. Pero vais a ver que el desarrollo de lo que es la partida es como en muchos juegos de rollo. Es un desarrollo bastante lineal. Zonas en las cuales tenemos que, bueno, pues explorar, enfrentar a los enemigos de forma aleatoria. Las batallas ocurren de forma aleatoria. Como, yo que sé, en sagas como Dragon Quest, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y... A ver, a ver, a ver, ¿qué le pasa? Bueno, Yuri escucha voces, ¿de acuerdo? Esto es lo que le está ocurriendo ahora. También sufre pesadillas, que eso también lo veréis ahora. Sufre pesadillas y bueno, pues... Dice voces, dice estúpidas, dice de acuerdo, lo pillo. Se supone que tengo que protegerla, ¿verdad? Pues venga, Yuri, no nos resistamos. Vale, vale. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, como os decía, aquí ya no es una perspectiva isométrica de forma tan clara, ¿de acuerdo ya? Bien. Vamos a buscar a la chica. Bueno, ya la están atacando. O sea... Me sorprendió mucho, eso sí que es lo que quiero comentar. Me ha sorprendido mucho que se haya llevado tantos votos Shadow Hearts. Porque... Comparado con otros juegos que había en esa votación, yo consideraba que a lo mejor era un juego no tan conocido. O a lo mejor precisamente por eso habéis votado más Shadow Hearts, porque era un juego tan conocido, pero... Cuidado, ¿eh? Bueno, aquí en la niebla no sabemos muy bien lo que está pasando, pero os lo podéis imaginar, ¿no? Lo que va a pasar ahora... Lo malo de este juego, lo malo de este juego, es que... Lo digo lo malo no, a mí me gusta, pero a lo mejor hay gente que le gusta más la acción y bueno, pues es un juego que como veis tiene también bastantes cargas de diálogos, ¿de acuerdo? Pero un juego de rol también es importante que tenga diálogos, en mi opinión. Vamos a avanzar todo esto... Aquí estamos hablando de que tenemos que protegerla... Está hablando un poco de lo que es las voces que él escucha, ¿verdad? Él escucha muchas veces voces que a lo mejor lo está explicando aquí. Que le dicen que proteja a esta persona, proteja a esta otra, que vaya a no sé qué poblado, a no sé qué ciudad a solucionar algún problema o algo así. Está aquí hablando, ¿no? Dice, esta estúpida voz, dice que salta de vez en cuando, que me viene a la cabeza todo el rato, dice... Y ahora me está ordenando que te proteja, ¿de acuerdo? Dice, bueno, dice, al menos nunca estoy aburrido. Dice, no importa donde me diga que vaya, siempre hay un montón de monstruos. Dice, ¿por eso estabas en el tren? Exacto. Bien. Vamos a lanzar esto. Bueno, aquí le estamos preguntando un poco acerca de ella, ¿no? Que si ve cosas extrañas habitualmente o... Dice, quizá. Manteniendo un poco ahí el misterio. Dice, tenemos que encontrar un lugar en el que descansar. Y además tengo hambre. Dice, casi me olvido. Me llamo... Bueno, aquí evidentemente podemos poner nuestro nombre. A mí en los juegos de rol me gusta mucho respetar el nombre de los protagonistas. Ya lo sabéis, así que lo dejamos como Yuri, que es su nombre por defecto. Y también a ella, por supuesto, le podemos poner el nombre que queramos y lo vamos a dejar como Alice. ¿De acuerdo? Alice Elliot. Ahí está. Bueno. Pues ahora ya conocemos su nombre. Bueno. Y vamos a marcharnos de aquí. Bien. Bueno, aquí tenemos que... Sí, aquí vamos a... Primero hay que encontrar el campamento para descansar. Aquí. Vale. Batalla aleatoria. Ya os he dicho que las batallas ocurren de forma aleatoria, ¿vale? Bueno, entonces... Vamos a hacer simplemente ataque físico. Ahora ya está Alice también en el equipo. Ya veis que está Alice ahí en el equipo, ¿de acuerdo? Tenemos ya tanto uno como otro. Vamos a atacar, por ejemplo... Al lobo. Ahí me ha arriesgado y me ha salido bien. Bueno, me ha arriesgado en el final, ¿eh? Me puedo arriesgar en todas si quiero. Vamos a hacer que Alice se defienda. Alice, por cierto, tiene magia, ¿de acuerdo? Puede curar, como todo personaje. Siempre en los juegos de rol siempre hay alguno que es capaz de... Vale, bueno. Vamos a atacar a esta araña. Me la juego, ¿eh? Va, he fallado. Dástima, me la quería clavar todos en rojo. Vamos a curar a Yuri. Es que eso tiene también su propio círculo, ¿de acuerdo? Todo tiene un círculo aquí en... Bien, listo. Ya está curado. Lo que pasa es que seguimos envenenados, eso sí. Vale, va. No está mal, no está mal. Más fuerte el primer ataque, evidentemente, pero bueno. Vamos a defender. Lo chulo es eso, ¿qué? Y luego incluso en el juego... Y esto que os voy a decir os sorprenderá bastante, pero... Luego incluso en el juego... Hay, por ejemplo... Cuando compramos un objeto en tiendas o... En más situaciones incluso, no son las únicas situaciones... También nos aparece este círculo... Pues por... Para, por ejemplo, saber si conseguimos un descuento o si con... Es decir, con temas de dinero también... También nos aparece el círculo aquí en el juego, ¿de acuerdo? Es una cosa bastante chula. Bien, aquí para cruzar... Me acuerdo de que había que conseguir una... Una llave de paso. Ahí está. Ahí está. Bien, ahí podremos guardar. Veis que el juego además tiene, ya independientemente de la historia... Tiene también una estética... Oye, esto no es Chrono Trigger, ¿no? Chrono Trigger... O esos juegos de Squares of the Roll... Con esa estética tan chula... Con ese colorido tan bonito... Y aquí fijaos que estamos en la noche... Con niebla... En fin. Hemos llegado aquí a un punto muerto, dice... Y lo que hay que hacer es... Es poder cruzar... Consiguiendo las llaves de paso. Vale, por aquí había... A ver... Vale, por aquí podíamos conseguir una, creo. A ver... Bueno, batalla aleatoria... Vale, dos lobos... A por ellos... Bien... Claro, siempre es más fácil jugártela en el último... Porque... Además ya ves cómo va la velocidad de la aguja... Y siempre es más fácil calcular pegándole en último... Pero... Se puede intentar clavar en la zona roja en... En los tres, ¿no? Con Yuri vamos a defender... O sea, con... Con Alice vamos a defender... Con Yuri atacamos... Uno, dos... Bien, va... Con eso será suficiente para matarlo... Golpe crítico... Luego también la banda sonora de este juego es chulísima, eh... Está muy muy bien... Bien, sube de nivel Alice... Es el típico juego de rol que... Tampoco es demasiado largo... Eso hay que decirlo... No es un juego de estos de 80 horas, ni 100 horas, ni nada así... Y no sé, yo creo que... Vale... Bien... Bien... Eso es... Bien, vamos a coger esto... Otra vez con el círculo, eh... Dice, anillo normal... Dice, presiona el botón X en el momento exacto... De forma que... Golpes en las tres áreas... De... Del círculo, ¿de acuerdo? Va, he fallado, tío... Vamos a volver a hacerlo... Claro, y lo chulo es que... No siempre los sectores tienen la misma apertura... El mismo ángulo de apertura... A veces el ángulo es muy reducido... Si la cosa es interesante y merece la pena... Es mucho más reducido, ¿de acuerdo? Va... Bien... Listo... Vale... Conseguimos esto... La manija... Bueno... Otra batalla aleatoria... Vamos... Vamos a ir primero a por el lobo... Que es el que más daño hace... Uno... Dos... Ahí está... Perfecto... Esto ya cuando tiene mucho vicio en Shadow Hearts... Cuando llevas ya... Muchas horas de partida... Están metidos en la película y tal... Eh... Ya te la juegas, eh... Ya vas desde el primer punto... Vas a por el... A por el... Voy a intentarlo, va... Perfecto... Ahí está... Ataque perfecto... Habéis visto esto ya... Ya os digo que luego... Más adelante ya... Lo intentas siempre... Vale, va... No está mal, no está mal... Ahí veis los puntos de... No sé si lo habéis visto, eh... No he caído en el detalle... Mira, mira... Los puntos de... De cordura, ¿vale? Que es eso que pone SP... Alice... En esta batalla lo tenía en dos... Tenía solamente dos puntos de cordura... Si llega a cero... Deja de apoyarnos, eh... En esa batalla en cuestión, ¿vale? Por cierto... Por cierto... ¿Cómo estamos? Bien... Podemos curar a Yuri... Vamos a poner eso ahí... Bien... Y ahora con esto... Conseguimos liberar... El paso... ¿Vale? Hemos permitido que el agua pase... Y ahora ya podemos avanzar... Pero... Pero... Vamos a venir aquí a descansar... Dice... Parece que tardará un poco en drenar todo el agua... Así que propongo que... Descansemos un poquito... Vamos a venir aquí... Bueno, y aquí... Va a pasar algo interesante... Está durmiendo Alice... Otra de las... Aquí lo que va a ocurrir... Es otra de las cosas chulas del juego... ¿De acuerdo? Está como teniendo una pesadilla Alice... Ahí está pensando en el padre... Dice... ¿Por qué estoy aquí? He atascado... Protegiendo a esta chica... Dice... Por favor... No veas que está soñando con su padre... Dice... A mí también me está entrando sueño... Bueno... Pues venga... A dormir... Es un juego que tiene siempre... También mucho ese toque... Un poco... Sobrenatural... ¿No? De cosas que... Que no tienen una explicación... Muy realista... Mira, mira, mira... Mira, mira... Foxface... Sí, sí, sí... Dice... Por fin nos encontramos... Dice... Padre... ¿Qué estás haciendo aquí? Dice... Venido a visitarte... Chico... Las almas de los monstruos... Que han matado... Están bastante solas... Como ya ves... Y esta es otra de las características... Lo de las almas... Es otra de las cosas que digo... Que es chula del juego... Que es una gran novedad... De este Shadow Hearts... Y que ahora os lo explico... Para que lo entendáis... Porque está genial... La banda sonora... Una pasada... La banda sonora... Bueno... De la historia... Yo resumo... De qué va la historia... ¿Vale? Pero no vamos a estar aquí... Leyendo todos los diálogos... Porque si no... Bien... Ahí estamos... Nos ha bajado a... A la mitad... El tema este de... Bien... Dame ahí... Guantazo... Vamos a atacar otra vez... Una... Dos... Casi... Es bastante... Como veis... El sector... Es grande... Pero la parte de crítico... Es decir... La parte de color rojo... No es tan grande... Bueno... Cuidado... Que este no tiene buenas intenciones... Este no tiene buenas intenciones... Es que las magias son chulas... Está muy bien hecho... No, no... La verdad que... Bueno... Vamos a... Ahí está... Regeneramos al tope... Se transforma también... En un emperador de la muerte... Igual que nosotros... Nos va a hacer el ataque ese de mierda... Esto justamente se lo hemos hecho antes nosotros a Roger Bacon... Bueno... Y nos mata... Pues ya está... ¿Qué le vamos a hacer? Nos ha matado... Bien... Y aquí estamos ahora... En el cementerio... Y esta es una de las cosas chulas de este juego... ¿De acuerdo? Una de las cosas más chulas de este juego... No sé si aquí podemos consultar el... El inventario... Menú de pausa... A ver si podemos... Es que os quiero... Os quiero explicar esto porque es... Es interesante... Representa que en este juego os voy contando... En este juego cuando... Vamos matando enemigos... A lo largo de la partida... Hay una piedra... Que podemos consultar el color que tiene en el inventario... Y esa piedra conforme vamos matando monstruos... Se va acercando cada vez más al color rojo... Cuando es de color rojo... Representa que la muerte viene a por nosotros... Es como... Para haceros una idea... Es como que hay que mantener un equilibrio... Si estamos matando monstruos... Hay que recompensar de alguna manera a la muerte... Porque si no... Esa piedra como digo... Se pone de color rojo... Y entonces la muerte viene a por nosotros... Y hay que luchar... Entonces... ¿Cuál es la forma de evitar eso? Venir aquí al cementerio... Y luchar contra monstruos... Es decir... Matando monstruos aquí... Conseguimos que... En el mundo real... Para entendernos... No se acerque tanto al color rojo... Esa piedra que como digo... Podemos consultar en el inventario... ¿Vale? En fin... Es una cosa bastante chula... Bastante novedosa... Se hace un poco tedioso... En mi opinión también es un poco tedioso... Pero bueno... Es interesante... Es un... Un toque muy chulo la verdad... A ver... Aquí puedo consultar el inventario... Pero no puedo ver el color de la piedra... Todavía... Vale... 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 El sello de la tierra... Hay distintos tipos de máscara... ¿De acuerdo? Distintos tipos de máscara... Y distintos tipos de... De elementos... Vale... Entonces vamos a luchar aquí contra este... Eso es... Ahí está... Casi lo meto ahí en el último... ¡Buena, buena! Ahí estamos... ¡Buena, buena! La música de batalla de Shadow Hearts es la leche... Hay una voz... Esto parece... Bueno... Ha utilizado el turno para regenerar vida... Y tampoco ha regenerado tanta... O sea que este... Se ha equivocado creo yo... ¡Toma, hombre, patadita! Bueno... Bueno... Va... 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 Me la quería jugar desde el principio... Vamos a hacerle ataque... No voy a arriesgar tanto... Voy a arriesgar solamente en el último... ¿Vale? Uno... Dos... ¡Ah! Me he colado, tío... Es que va rápido, ¿eh? Va muy rápido el círculo... Vale... Se va a poner un escudo... Está chulo como hacen las magias aquí en el juego... Está muy bien... Defensa física sube en un 15%... Pero le va a servir de poco... Ahí está... Perfecto... Murió... Perfecto... Bien... Y conseguimos... Conseguimos... Un alma... Que también a lo largo de la partida... Hay que ir consiguiendo distintas almas... ¿De acuerdo? Aquí conseguimos la del tigre... La del tigre... La del tigre furioso... Bien... Perfecto... Bueno... Pues ya hemos completado ahí... Eso es... Dice... Un nuevo espíritu con el que fusionarse... Dice... Este es mi poder... Mi fuerza... Y aquí nos habla... Dice... Equipar almas... Dice... Si no equipas un alma que has recibido... No puedes utilizarla en fusión... ¿De acuerdo? Dice... En el menú... Equipa al alma que has recibido... En un hueco del inventario de almas... ¿De acuerdo? No te olvides... Vamos a hacerle ya... Si queréis... Para que veáis como es... ¿Vale? Aquí en Equipment... En... Soul... ¿De acuerdo? En alma... Podemos equipar el alma que queramos... Por ejemplo... Equipamos aquí... Teníamos ya equipado el emperador de la muerte... Y ahora equipamos también... El tigre furioso... ¿De acuerdo? Veis ahí el símbolo del elemento... ¿Vale? Oscuridad... Tierra... ¿Vale? Hay cuatro elementos en el juego... Y aquí podemos ver la descripción... ¿De acuerdo? Perfecto... Bien... Bueno, pues yo creo que ya nos podemos ir de aquí... Ahí está... Estos son los cuatro elementos que os decía... ¿De acuerdo? La espada... El staff... La máscara de oro... Bueno, no... No os lo he dicho exactamente bien... Está relacionado... Pero no es exactamente lo mismo... ¿Vale? O sea... Las máscaras son una cosa... Y los elementos son otra... Pero también... A su mismo tiempo... Las máscaras son... Cuatro... Y tienen su nombre... ¿De acuerdo? Mira, mira... Ahí está... Ahí está el padre... Dice... Querías tanto a tu padre... Que ahora estás... Buscando desesperadamente... Y sin tener ni la mínima idea... Aimlessly... ¿No? Sin tener ninguna orientación... Donde encontrarlo... Bueno... Mucho diálogo... Como os decía... Pero... Pero esto está para... Bueno... Pues para tomárselo con calma... Para jugarlo... Yo aquí... Bueno... Os muestro un poco... Que es lo que tiene... Puesto que lo botasteis vosotros... Y os explico un poquillo... Pero bueno... Aquí... Lo chulo precisamente... Es lo que os digo... Lo chulo es... Vosotros mismos... Pues... Pues jugarlo... Y tomarlo con tranquilidad... Y bueno... Puede ser... Insisto... Puede ser un buen juego de rol... Para el verano... Puede ser un buen juego de rol... Para el verano... Porque... Es un juego que tampoco es... Tan tan largo... Como otros juegos de rol... No es un The Witcher... No es un Dragon Age... Juegos de este tipo... ¿No? Que te consumen una cantidad de horas... Tremenda... Y la historia es chula... La estética es distinta... No es un típico juego de rol... Por lo que os decía... Y bueno... Pues yo creo que... Creo que puede estar bastante bien... Ah... Casi la clavo... Va... Vale... Murió... Perfecto... Vale... A ver si nos abren ya la puerta... Vale... Aquí nos hablan del tema... De lo que os decía... La purificación... Purificación... ¿No? Dice... Es demasiado pronto para... Tenérselo tan creído... Chico... Esta purificación es simplemente temporal... Dice... ¿Qué significa esto? ¿Qué se supone que significa esto? Dice... Y entonces volverás aquí... Para disminuirla... Para hacer que disminuya... Dice... Este infierno va a continuar independientemente de cuánto avances... Y entonces cuando llegue el momento... Él será resucitado... El hombre al que temes más que a la misma muerte... Entonces es lo que os decía... ¿No? Es decir... Hay que... Ahora supongo que ya sí que podremos ver el color de la piedra... De la malicia... A ver si me puedo ir ya... Vale... Ya nos está hablando Alice desde... Ahí está... Perfecto... Dice Yuri, por favor, abre tus ojos... Ahí está... Y ahora ya sí vamos a poder consultar eso que os decía... Entonces, hombre... Está chulo, ¿no? Porque en el sistema de combate tenemos... Sobre todo dos novedades... Con respecto a otros juegos de rol... Que es el tema de la circunferencia... Que ya habéis visto que es muy chulo... Que se utiliza para prácticamente todo... Y luego... El tema que os he explicado... Que eso no lo hemos podido ver mucho todavía... Pero más adelante sí que es mucho más importante... Lo de los puntos de cordura... Eso en cuanto al sistema de combate... Aparte de que, bueno... También podemos transformarnos en criaturas y demás... Pero bueno... Eso sí que es cierto que de alguna forma... Se podría encontrar en algún otro juego de rol... Y luego esto de la malicia... Sí que es una gran novedad... Es decir, hay que mantener un equilibrio... Como nos han explicado las máscaras... Cuanta más gente mates... En el mundo real... Más tienes que compensarlo luego... En el mundo de... De las pesadillas... De los sueños, ¿no? En el cementerio... Bueno, vamos a avanzar... ¿Listo? Sí, listo... Entonces... A ver... Vale... Todo regenerado... Bien... Entonces... A ver... Ahí está... ¿Veis ahí que pone... Debajo de todo el menú este... Pone... Malicia... Y está de color azul... ¿Vale? Como digo... Como digo... Conforme vayamos matando enemigos... Se pone de otros colores... Hasta acercarse cada vez más... Al rojo... ¿Vale? Si llega a ser rojo... Entonces... Vienen a por nosotros... Entonces hay que mantener el equilibrio... E intentar... En todo momento... Que la malicia... Este de color azul... ¿Vale? Más cerca al azul que del rojo... Aquí también tenemos... Por cierto... En la... Base de datos... ¿Vale? Podemos consultar... Los enemigos con los que nos hemos encontrado hasta ahora... Cada uno pues con sus características... El elemento al que pertenece... Y demás... ¿Vale? Viento... Como veis ahí... El espíritu este... Que no tiene elementos... Y también los personajes... Los NPCs... ¿Vale? Roger Bacon... Aquí nos explica más de la historia... Esto tampoco lo vamos a leer... Pero simplemente que sepáis que aquí también tenéis... Un poquito más de historia... ¿Vale? Podemos incluso rotar... El modelado del personaje... Esta... Una cosa chula... Tenemos también... Aquí más tenemos aquí... Ah... Foxface... Exacto... Bien... Ya está... De momento ya está... Sí... O sea que aquí podéis consultar... Como digo... Más información... Bien... Opciones... Aquí podemos consultar la puntuación... Del juego... ¿Vale? Fijaos por ejemplo... Que chulo que es esto... Que... Bueno... Pone... En la parte izquierda... Son tres columnas... Columna izquierda... La estadística en cuestión... Columna central... Donde pone... Current score... La puntuación actual... La estadística actual... En esa categoría... Y a la derecha... El grado... Entonces... Por ejemplo... En quinto lugar... Veis que pone... Ring success... Que pone... 20 de 26... Esto es... Hasta ahora... Las veces que hemos hecho... En el círculo... Que ellos le llaman anillo... De los 26 golpes posibles... Que podíamos hacer... ¿Cuántos hemos clavado en la zona? ¿De acuerdo? Y nos pone el porcentaje de acierto... Muy chulo... Y nos pone... Además nos pone... Anillo perfecto... ¿Veis? Uno de 26... Que sabéis que ha habido una vez... Que me la he jugado... Y digo... Venga me la juego... Y la hemos clavado perfectamente... ¿Vale? Perfecto... Y nos pone por ejemplo... La distancia que hemos caminado... Fijaos... 3,393 millas... O sea... Es... Es chulo... ¿No? Son estadísticas... Que luego además avanzas en la partida... Y son curiosas de... Son curiosas de ver... Bien... ¿Qué más? Vale... Aquí veis... Entrar en el mundo espiritual del cementerio... Formación... Sí... Esto es importante también... Bueno... Fila delantera... Y fila trasera... Esto también está en muchos juegos de rol... Sabéis que en muchos juegos de rol... Podemos distribuir el equipo... En la fila frontal... Y la fila trasera... Pues aquí se puede hacer exactamente igual... ¿De acuerdo? Lo que pasa es que... Bueno... Ahora de momento solamente tenemos dos personajes... Pero más adelante... Como digo... Se puede configurar también... Con... Con algún personaje más... Y... Eh... Bueno... Estadística... Sí... Bueno... Vamos a avanzar un poco más... Ahora ya podemos cruzar... De hecho... Por aquí había de hecho un cofre también... A ver... En primer lugar aquí hay un cofre... A ver... No sé si puedo... Va... Batalla... Ahí hay un cofre... No sé si tengo que dar la vuelta otra vez... Vale... Atacamos primero al lobo... Ahí está... Ahí está... Perfecto... Ahora ya metemos más fuerte, eh... Déjame ver... Ah... Bueno... Ya que se defienda... Vale... Me quiten un poquito menos... Vale... Pero es adictivo... Y bueno... Insisto... También... El hecho del círculo te permite que... En una batalla, por ejemplo... En la cual... No estés a lo mejor en condiciones tan favorables para ganarla... Pero si te la juegas mucho... ¡Pah! Quería meterlo perfecto... Bueno... Dos de tres... Dos de tres... Quería meter ahí el... Me apeste en el ojo... Bien... Sube de nivel Alice... Vale... Estos son las almas de energía... ¿Vale? Aquí salen los elementos... Los seis... Que antes he dicho los cuatro por lo de las máscaras... Estos son los seis elementos que tenemos... ¿Vale? Y nos van poniendo las estadísticas en cada categoría... ¿De acuerdo? Bueno... Los seis que en realidad son siete... Porque hay un séptimo elemento en el juego... No es que sea un séptimo elemento... Me refiero a que hay enemigos que no están asociados a ningún elemento... ¿Vale? Entonces son seis... O siete... Suponiendo que no esté vinculado a ninguno... ¿Vale? A lo mejor tengo que dar por aquí la vuelta... A ver... Esperate un momento... Que esto... Vamos a intentar llegar por aquí... Vale... Hay que dar la vuelta... Hay que dar la vuelta... Lo cual va a significar... Nueva batalla... ¿Sí? Bueno... Dos lobos... Vale... No me lo he jugado mucho... Esto claro... Luego también contra enemigos más poderosos... Pues esto... Gana en interés muchísimo... Ahora tampoco... Aquí no vamos a morir de ninguna manera... Pero luego más adelante... Vale... Perfecto... Vale... Esta... Bueno... Realmente ya podemos cruzar también por aquí... O sea... Si queréis... Cruzamos ya... Sí... Podríamos ir a por el cofre... Pero... Vamos a venir por aquí... Vale... Llegamos aquí... A un poblado... Así que habrá que descansar aquí... Dice... ¿Por qué la cara larga? La cara larga... Dice... Tendremos comida... Y una cama en la cual descansar... Bueno... Ya vienen aquí otra vez las voces... Madre mía... Esto... Luego a medida que avanza el juego... Se va desvelando la historia... Vale... Se va descubriendo... De hecho una cosa muy chula... Por eso he hecho referencia a Kudelka... También podréis averiguar... Más información... Eh... Acerca de Kudelka... Lo digo porque sé que aquí en el canal... Que he mencionado dos o tres veces ya a lo largo del tiempo... Ese juego... Hay gente que le gusta mucho... Entonces... Si os gusta Kudelka... Y no habéis jugado nunca a Shadow Hearts... Yo jugaría por lo menos a esta primera parte de la saga... Vale... Jugaría a este primer Shadow Hearts... Pero vamos... Sin ningún tipo de duda... ¿Eh? Vais a llevaros alguna que otra sorpresa... Ya os lo digo yo... Y bueno... Y por supuesto aquí yo no estoy traduciendo los diálogos... Pero... Lo suyo es que también les prestéis atención... Pero yo eso ya lo dejo... A elección de cada cual... ¿Vale? Vale... Vamos al poblado... Dice Alice... Dice... También escucha la voz... Pero no le preocupa... ¿Por qué? Bueno... Quien quiera saber más... Tendrá que jugarlo por su cuenta... Quien sepa... Quien quiera saber más... Tendrá que animarse... Mira aquí tenemos un cofre... Vale... Está diciendo que tenemos que tener mucho cuidado a partir de aquí... ¡Uf! Los niños estos... Estos son unos mierdas... ¡Jeje! No quieren abrir la puerta... Bueno... Aquí ya de todas maneras... Ya no vamos a leer mucho más... Ya simplemente vamos a... A dejar aquí la partida... Y bueno... Lo dicho... La semana que viene... Tendremos la partida de... Una partidita Fear Effect... Abriré una nueva votación también... En el vídeo de la semana que viene... Y... Y entonces pues nada... Lejiréis otro juego y... Hombre... Si veo que hay mucha igualdad... Como en este caso... Aparte os digo una cosa... Shadowheart... Pues la verdad que... Al haber visto que ha tenido... Tantos votos... Pues me apetecía... La verdad que me apetecía... Me apetecía poderlo jugar... Porque es un juego que bueno... Que creo que no es... No es tan conocido... No es una saga muy conocida... La saga ya digo que tiene altibajos... Yo creo que... Kudelka haríais bien en jugarlo... Y este primer... Y este primer Shadowheart también... ¿Vale? Luego ya a partir de ahí... Pues si a alguien que se vuelva muy fanático de la saga... O que le guste muchísimo lo que ve... Pues... Puede ir a por el resto... Pero por lo menos... Kudelka y este... Yo creo que son bastante recomendables... Y... Y además son juegos que no son muy largos... Kudelka tampoco es un juego... Bueno... Kudelka es un juego bastante corto en realidad... Para ser un juego de rol... Kudelka a lo mejor son... Yo que sé... Diez horas o algo así... O sea... Es un juego bastante corto... Y este sí que es más largo... Pero... Tampoco es ninguna exageración... Bueno... Pues oye... Pues aquí nos vamos a quedar... Aquí en este poblado... En este primer poblado del juego... ¿De acuerdo? Vamos a dejar aquí la partida... Espero que os haya gustado... Espero que os haya llamado la atención... Veis que el juego tiene cosas bastante chulas... Como os he dicho... ¿Vale? Es decir... Tenemos pues... En combate como os he dicho... El tema del círculo... Que está presente en todo momento... Luego lo de los puntos de cordura... Luego tenemos también... Ese factor de la... La malicia... ¿De acuerdo? Y bueno... Por supuesto... No lo hemos visto aquí... Pero... En equipo podemos... O sea... Podríamos ir por ejemplo... A ver... Vamos a ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a echar aquí una demostración... Vamos a comprar algo... Anda... Vamos a comprar algo... Por aquí tiene que haber alguien que venda cosas... Este yo creo que vende... A ver... Sí... Este vende... Ahí está... Comprar... Entonces... Por ejemplo... Podríamos comprar esto... Una bandana... Que aumenta la defensa... Vamos a comprar... Uno... Sí... Compramos... Un cinturón de... Un cinturón de cuero... Y aquí podemos comprar... Por ejemplo... Esto... Que recupera... 75 puntos de vida... Como veis ahí... Podríamos comprar... Por ejemplo... Cinco... Va... Sí... Esto es para regenerar maná... Compramos... Dos... Mira esto... Purificación... Esto restablece... Puntos de cordura... Importante... ¿Vale? Por ejemplo... Vamos a comprar... Uno... Sí... Talismán de suerte... Que pone ahí... Dice... Hace recuperar... A una persona inconsciente... El 30% de sus puntos de vida... Cura el veneno... Esto... Habría que comprar un par... Que antes no se había envenenado... Por si acaso... Nos encontramos con una araña... Cura la confusión... También compramos un par... En fin... Bueno... Listo... Entonces... Cuando hemos terminado de comprar... Por supuesto... Podemos vender... Venimos al inventario... Y en equipo... Por ejemplo... A Yuri... Eh... Sí... Aquí... En accesorios... Lo equipamos... Pues por ejemplo... Eh... Veis que de 21 sube a 23... Con la bandana... Y el ataque... Sube de 24 a 26... Bueno... Pues ya está... Pues ya está el personaje mejorado... ¿De acuerdo? Y exactamente igual... Podríamos hacer con... Alice... ¿De acuerdo? Que ya por defecto... Tiene ya... Una bandana... En fin... Y por supuesto... A lo largo de la partida... Como podéis imaginar... Como en todo juego de rol... Se puede mejorar el equipo... Bastante... ¿Vale? Muchísimo de hecho... Así que bueno... Pues ya está... Bueno... Vamos a dejarlo aquí... Marca estos 52 minutos... No sé si el tiempo va... Bien o no... Pero... Pero sí... Llevamos aquí ya bastante rato... Con esta partida... Que es un juego muy chulo... Que es un juego de rol... Además que se sale mucho... De lo habitual... Ya independientemente... De esas novedades... Que pueden ser interesantes... A nivel de combate... A nivel de estrategia... En las batallas... Pero también el hecho de la estética... En general del juego... Yo creo que mola mucho... Es un juego que... Yo creo que puede gustaros bastante... A muchos de aquí del canal... Y nada... Pues ya está... Ya está la partidita hecha... Y espero que os haya gustado... ¿Vale? Así que nada... Oye... Lo dejamos aquí... Nos vemos mañana aquí en el canal... Con Earthbound... Por supuesto... A lo largo de la semana... Nos seguiremos viendo aquí... Con más vídeos... Y en cuanto a partidas... El domingo que viene... Tendremos aquí... La partida de Fear Effect... Y como digo... Abriré... Una votación... ¿De acuerdo? Pues nada... Que vaya muy bien la noche... Un abrazo grande... Gracias por estar ahí... Hasta luego... Gracias por ver el video...